¿Cómo es el tema de la colonia de Rafaela? ¿Cómo es el tema del traslado para que lleguen los niños acá a la colonia? Bien, bueno, nosotros acá en nuestra colonia tiene la particularidad de que tenemos un transporte propio, entonces, bueno, el transporte lo adecuamos a lo que son el protocolo del Ministerio de la Secretaría de Transporte y los chicos viajan, nosotros en realidad traemos dos grupos, pero los grupos están separados dentro del colectivo para que no haya distancia, se respete el distanciamiento entre los grupos, que es lo que rige, digamos, como objetivo general en todas las actividades de la colonia. Tratar de lograr el distanciamiento intra-grupo y entre los grupos. Dentro de lo que es la colonia, cada grupo tiene su profe y tiene un ayudante además que colaboran con la tarea y, bueno, en todas las actividades que se pueda se deja el barbijo, excepto las que son deportivas, que, bueno, es un espacio al aire libre y, bueno, se tratan de hacer actividades donde no haya tanto contacto físico, entonces los chicos en ese momento sí se retiran un poco el barbijo por una cuestión de sentido común. Pero en las actividades donde el profe a lo mejor está explicando y los chicos están más quietos, digamos, ellos sí se dejan el barbijo y la verdad que una vez más mostraron que son ejemplos y que lo pueden hacer mejor que nosotros. La colonia nuestra está muy orientada a lo que es la vida en la naturaleza y la parte de agua que es muy importante, pero bueno, dentro de eso tenemos contenido donde enseñamos nudos, hacemos campamentos, enseñamos a los chicos fuego, vamos, hacemos caminatas, recolectamos leña. Y todo eso que a veces hacíamos en grupos todos juntos, donde lo lindo y lo positivo era la integración de los más chicos con los más grandes, bueno, este año tuvimos que hacerlo sectorizado. Entonces las actividades se adaptan respetando las reglas generales que son la de que cada profe esté con su grupo y el distanciamiento, pero todo lo otro, lo que sea masivo, no se puede hacer. En realidad nosotros estuvimos pensando, pero el tema de los campamentos es muy difícil porque ya ahí sería distinto por ahí garantizar lo que es la separación o son actividades más, digamos, más grupales y más masivas. Y sí, por ahí a lo mejor vamos a tratar de encontrar la vuelta para el hecho de que podamos cocinar nosotros, tratar de que poca persona tenga contacto con el alimento, pero bueno, o que cada chico cocine su cosita. Y nosotros del cupo que teníamos se completó, nos quedan algunos lugares para el segundo periodo, pero como en tantas otras actividades ganó la necesidad al miedo. Al ver que se planteaba un trabajo bien hecho, los padres vieron la necesidad de los chicos, que de paso es súper notoria, y vieron también en ellos por ahí la necesidad también de tener que ubicarlos en alguna actividad mientras ellos hacen su tarea laboral. Entonces los chicos, a mí particularmente me sorprendió mucho, las ganas que tiene el entusiasmo es superior a otros años. Y por otro lado también como una cosa a tener en cuenta, que en la actividad física también noto que hubo carencia este año. En la misma actividad física que hacen habitualmente se cansan más, están con un poquito más torpezas motrices, lógica de no haber podido adecuar el físico este año a la educación física. Pero bueno, me parece que es lindo y es importante y hay que pensar en esas franjas etarias que son las que no tienen voz, que son los chicos y que son los adultos mayores, y poder darle la actividad de acorde para que ellos también tengan salud emocional, no solo los físicos, sino puedan tener salud emocional. Bueno, a todos los afiliados del Centro Empleado de Comercio, que vengan, que estén tranquilos, que los protocolos se cumplen. Como decimos siempre, las cosas pueden pasar, puede que algún chico vuelva de la colonia y a lo mejor en algún momento genere, porque no necesariamente se haya contagiado acá o se lo haya hecho afuera, pero está todo el protocolo bien armado y la actividad se pensó desde la comisión directiva con todo el grupo de profes para que sea segura. Así que manden tranquilos a sus chicos que van a pasar un verano hermoso y ustedes también van a estar tranquilos de que están cuidados. Ayer escuchábamos también al doctor Daniel Marfor, pediatra, que estos son los ámbitos que son saludables en medio de la pandemia, como son las colonias de vacaciones, pero los protagonistas son los chicos y los vamos a escuchar. Vicky, contanos qué haces en la colonia. Jugamos, cuando llueve hay mucho barro y allá tenemos un área para jugar. ¿Van a hacer campamento este año? No. ¿No? ¿Y qué otras actividades aparte de jugar hacen? Jugamos adentro del agua, recién estábamos jugando ahí, nos tiraban las tapitas y piedritas y teníamos que juntarlos y las piedritas, había tres piedras, valían 50 y las tapitas valían 10, 5, 1, para cuando tenemos al profe Michael, que es un buen reprofesor, siempre nos hace reír en el colectivo, cuando nos vamos, cuando volvimos. A mí es brujas. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y les gusta venir acá? Sí, sí, mucho. Bueno, Mili, contanos un poco qué es lo que hacen en la colonia del Centro Empleado de Comercio. Más o menos lo que hacemos es empezar la mañana con un poco de ejercicio, también lo que hacen es enseñarnos un poco sobre supervivencia, armado de carpas, todo lo que es también aprender con la fogata, nudos y bueno, y después se termina con una mañana pileta. Se empieza con natación, crol, de espalda, todo. La verdad es que se pasa lindo acá. ¿Es el primer verano que venís? No, yo vengo desde los 6 años, me acuerdo de todo la verdad y se disfruta siempre, con amigos y con los profesores. ¿Este año un poco diferente a otros años por los protocolos y demás? Sí, es un poco diferente, pero igual se disfruta también, se pasa tiempo con los amigos y eso es lo mejor. Y bueno, ¿te gusta venir, te gustan los profes y demás? ¿Cómo es el trato? Los profesores te tratan re bien porque son re buena onda y acá todos los ejercicios y todo nos divertimos siempre.